Yo soy Raúl Martínez, aleja el cordobés, como me conocen todos, que ando en la calle vendiendo, vendo pan casero, y bueno, tratamos de ganar la vida como se puede. Raúl, ¿qué se siente usted? Porque por ahí ustedes le vendían a los locales comerciales, digamos, hacen pan casero y le llevan a los locales comerciales. ¿Qué pasó eso? Que ahora lo vemos que anda con el carrito en la calle. Lo que pasa es que al llegar al local comercial tenés que hacer un precio, que el cual no lo podemos mantener, porque se nos aumentó la harina, aumentó la grasa, aumenta la leña, aumenta todas las cosas, y si vos le vas a hacer un precio, al local comercial te pelean los precios, porque tenés que ir a cobrar, va y vuelve, no te conviene, en cambio vendiendo en la calle por lo menos ganas un poquito más y trabajas más tranquilo, no vendes los mismos que antes, porque antes se vendía mucho más, ahora está vendiendo un 50% de lo que se vendía antes. ¿Antes de cuándo estamos hablando? ¿Hace cuánto antes para usted? ¿Hace cinco meses? Y ahora unos tres meses, antes de agosto para adelante, empezó a mermar el trabajo, empezó a mermar... Ya cuando todo se fue por la nube, digamos. Sí, claro, subieron todas las cosas. Usted asumió, te me dice que la harina estaba antes, ¿cuánto y hoy? Y bueno, estábamos pagando 5.000 pesos la harina hace un mes atrás, y ahora estamos pagando 6.500, 6.800, depende de dónde la compré, pero suben los precios así de golpe, un día vas a comprar la harina, 5.000 pesos, después vas 6.500, después 6.800, y en realidad vos aumentás 100 pesitos el pan, y la gente se queja, y si le vas a dejar el negocio, no te conviene, porque el negocio se pelea a precio, entonces mejor salir a vender a la calle con el carrito, así como hacemos, y tratamos de sobrevivir, porque sobrevivimos. Yo ayer pasó un momento difícil, porque me cortaron la luz, me olvidé de pagar la luz, bueno, tuve que juntar la plata y pagarla, viene carísima la luz, boleta 9.000, 8.000, a veces no podés pagarla, ¿me entiendes? y bueno, te pasa por alto, por ahí te olvidás, y bueno, y me pasó, y yo ayer gracias a Dios pude juntar la plata, la pagué, salí, se come lo que se puede, porque últimamente ya no te da los gustos que te daba antes, por lo menos. Pero eso, permíteme, usted es empleo municipal también, ¿no? Sí, sí. Ni con el sueldo de empleo municipal, ni esto, aún así, sobrevive. No te alcanza sobrevivir, no te alcanza, por más que vos tengas, podés tener el sueldo de bajo, y aparte que podés tener ayuda, todo, pero no te alcanza, porque todos los días suben las cosas, la carne se fue a las nubes. Comprar carne hoy en día es un lujo, y bueno, por ahí vas, compras alitas de pollo, y lo que podés comprar para poder sobrevivir. La verdura está subiendo todos los días el precio, fíjate la papa, el precio de la papa, 2,8 kilos, antes pagaba 2,3 kilos. Por ahí pasa, ve, y ya está borrada la oferta, porque ya se le subió el precio a ellos. Y yo entiendo, a todos nos suben los precios. Y no podés mantenerte, sin ir más lejos, ahora vos querés andar en un vehículo, no tenés nada, porque no hay precio. A ustedes les pasa, y nos pasa todo esto. La verdura es increíble, vos andás a comprar, 2 kilos de papas, 800 pesos. Vas al otro día, mil pesos. Y todos los días mismo. No hay razonamiento, no sabés cómo salir de la situación, porque esto, cada vez más caro, nosotros subimos un poquito el precio del pan, y no te alcanza, no te alcanza, porque no podés, no llegás a cubrir los gastos. Claro. No obstante eso, usted es un luchador de la vida, y uno lo conoce, ¿no? Si tuviera un político, en este caso a Sergio Massa, digamos así, hipotéticamente, que es el que conduce los destinos y la economía, la República Argentina, y acá hay otro presidente. Si lo tuviera siempre, ¿qué le diría? Para que le plantee esta realidad que hoy está describiendo. Mira, yo le diría que, para empezar, que empiecen por cambiar la forma de administrar, porque están administrando de una manera muy... Está bien, dan ayuda, dan bonos, dan todo, dan el IFE, dan todo eso, pero, asimismo, las cosas siguen subiendo, porque dan un aumento, y las cosas suben un 20% antes de que vos cobres el aumento. Cuando vos cobras el aumento, ya la plata no existe, no sirve. Hoy mil pesos son cien pesos, porque en la realidad, vos decís, vos tengo diez mil pesos en el bolsillo, y al rato no tenés nada. Comprate carne, comprate verdura, comprate el pan, quédate seco. Vos mínimo para comer hoy tenés cuatro mil pesos. Es una familia tipo. No te digo, esa familia tiene ocho, diez chicos. Yo no sé. Esa gente, milagro tiene que hacer para poder sobrevivir. Hay gente que trabaja en dos o tres partes. Yo conozco gente, me compraba antes dos o tres panes, no sabían comprar, hoy me compran uno. Y se los reparten, porque no les alcanza. Sinceramente, la verdad no les alcanza. Y así va mermando la venta, porque ya la gente no puede comprar, ¿me entiendes? Es algo que uno ya no sabe cómo manejarlo, porque sí, está bien, te aumenta todo, pero te aumenta todo. La inflación se va arriba. Ahí tenemos, ahora con el tema de la nata. Está subiendo la nata. Ahora sirven los precios nuevos. Y te sube el harina, sube la nata, sube el harina, sube el pan, sube la carne, sube la verdura, sube el fideo, sube el arroz. Pero antes vos ibas al supermercado con 10.000 pesos, salías con dos carros, ahora salí con medio carros. Medio carros me caería. ¿Y qué es lo que hace con eso? Nada. No tiras ni una semana. Antes vos te das el gusto de ir a un supermercado y compras de todo. Hasta te podías el gustito de comprar algo a los chicos, algo rico. Y ahora no, yo tengo los chicos grandes, tengo mi nieto, pero antes te daba más gusto. Comer un asado hoy en día, y el día domingo es un milano. Yo estoy esperando que algún amigo cumpleaños me invita para comer asado. Baja a la cancha, escondido amorosado a la cancha. Se veía asado, seguida ahora, es 1, 2, asado y ya no te invitan como antes, antes de ir a ver. Y ahora estoy que espere el cumpleaños a un amigo para que te inviten al comer asado. El otro día se acerca a mi cumpleaños voy a cumplir 60. Me dice un amigo ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? No, invítenme a ustedes, les digo, así como come bolasas. No podés, no podés. Está fea la mano. No, feísimo, feísimo. Es algo que ya no se puede más. Salís a vender y tenés la dicha de que vendés algo y te alcanza para comer y para de contar, no te alcanza para más. Porque es todo lo que podés hacer vos con el tema de la venta. Yo, antes por lo menos, vos vendías y decías, bueno, ¿qué vas a hacer? El día domingo te sentás a comer un aceite. Ahora no lo podés hacer. Si podés hacer una sopa para que te quede para la noche. Porque si comes un asado, lo caro que está. Un asado para cuatro personas, hoy, para cuatro personas, tenés que contar con veinticinco mil pesos. Con un asado. Un buen asado. Para cuatro o cinco personas. Más de eso que te quede para ganar. Si vos te vas a comprar así, está bien. Comen una agujita para si quieres, tenés que un cinco mil pesos y nada más. Dos kilos de hojas para si quieres, cinco mil pesos. Y el vierte que tenés que comprar la ensalada, la leña, la bebida. Y no vas a tomar el agua. Por eso, no te sirve hoy podés ganar, yo te digo, por día podés ganar veinte mil pesos, treinta mil pesos y no te va a alcanzar. No te va a alcanzar porque tenés que comprar las cosas para trabajar, tenés que comprar la comida para todos los días, tenés que comprar, si querés, cómprate un pantalón, una semera, olvídate. Un par de zapatillas te sale veinte mil, treinta mil pesos, las más berretas. Ojo, no hablemos de marca. Igual que la semera, la semera tiene que ser una semera común y corriente, cinco lucas para arriba. ¿Y de dónde lo saca todos los días? ¿De dónde saque esa plata? Y bueno, y sin embargo, hay que seguir. Yo pienso que el que entre, que gane ahora la elección, tiene que ver la forma de, ¿cómo se llama?, de salir adelante. Suerte, Martín. Bueno, gracias Fría, un gusto, un saludo a toda la audiencia, compañero, y que mejor es.